Comenzamos en Nicaragua, donde en una actividad alterna al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en presencia de la Alta Comisionada Adjunta de los Derechos Humanos, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos, Paulo Abrao, presentó los resultados del informe de la CIDH que ha realizado luego de su visita a Nicaragua y denunció la represión por parte del gobierno de Daniel Ortega, que hasta la fecha ha causado más de 280 muertes. Es de destacar que según la información reciente de la Asociación Nicaragüense para los Derechos Humanos, estos números ya estarían elevados y aumentados, se registrando a tal vez 280 personas fallecidas y más de 1.500 personas heridas. que cientos de personas han estado en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que la magnitud de la violencia estatal y el tipo de estrategias implementadas hacen evidente la existencia de acciones coordinadas para controlar el espacio público y reprimir los reclamos sociales y no de meros actos ilegales de algunos funcionarios de las fuerzas de seguridad. La información recibida da cuenta de un patrón, a través del cual agentes estatales, principalmente agentes de la Policía Nacional de Nicaragua y de sus fuerzas antimotines, grupos parapoliciales y terceros armados, actuando en aquiescencia con la policía, han puesto en marcha una respuesta represiva, dirigida a disuadir la participación social de los manifestantes. Abrao confirmó que el grupo de expertos internacionales iniciará su labor este lunes en Nicaragua para investigar los hechos de violencia para que los responsables sean sancionados. Además, apoyar un plan de atención a las víctimas. También anunció que este viernes miembros del MECENI en Managua viajarán a Jinotepe a verificar por qué razones humanitarias conductores de transporte pesado varados en Nicaragua desde el inicio de las protestas puedan regresar a sus países respectivos.